Capítulo 15 La marca que lleva su alma Hagamos un pequeño desvío. Una rápida digresión, en la que volvemos a la línea temporal anterior para contar una historia olvidada. Es una pequeña historia, desvanecida en la memoria y perdida en el tiempo, sobre un amor no correspondido y un alma consumida por el dolor. No. Tuvo la sensación de que sus piernas cedían. Rubieto Hill Redmen se hundió en el suelo cuando la mórbida noticia la inundó, exprimiendo toda la fuerza de sus miembros. Su larga búsqueda del paradero de su primer y único amor había dado por fin sus frutos. Pero fue una cosecha amarga. El destino, con todo su malvado humor, le había echado una mano cruel. Vanos había estado presente en el bosque de Selence cuando estalló el conflicto con la remota tribu de los Lulu. Y había muerto allí. Herido por muchas flechas, cuyas hasta sobresalían espantosamente de su espalda, aún había logrado sacar del bosque los cuerpos de dos compañeros caídos mientras sus tropas se retiraban. Pero había caído en la puerta de su campamento y no se había vuelto a levantar. Una visión de su rostro se materializó en la mente de Ruby, luego se ensombreció y se volvió indistinto. Imaginó sus gentiles rasgos magullados y ensangrentados. El hombre que había amado desde la infancia. Se ha ido. Se ha ido, de verdad. Muerto. No va a volver. Nunca más. Lentamente, esta verdad comenzó a hundirse. Y se hundió como una roca, como una punta de flecha, alojándose firmemente en su núcleo con el peso de un agujero negro. Pero. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué tenía que pasar todo esto? El bosque era territorio de Lulu. Lo conocían por dentro y por fuera. ¿Por qué las tropas habían entrado en un campo de batalla tan desigual? Y lo más importante. ¿Qué había provocado el conflicto en primer lugar? ¿Por qué estaban luchando contra su propia gente? Nos dijeron que comenzó con una demanda del Vizcón de Berman. Pero ahora he oído que el Vizcón de actuaba por órdenes de más arriba. Más arriba. ¿Cuánto más arriba? El hombre, que decía ser un superviviente de su escuadrón de cien hombres, dijo encogiéndose de hombros, la princesa. Su Alteza Mía Luna Tearmon. Ella quería la madera de ese bosque. ¿Su Alteza? Sí. Creo que quería una especie de cofre o caja ornamental de lujo, y lo quería hecho con esos árboles, explicó el hombre. Los Lulus intentaron detenernos, así que nuestro escuadrón fue enviado para deshacerse de ellos. Esa es la historia que escuché, al menos. Sus palabras se deslizaron en sus oídos con facilidad, casi como si hubieran sido elaboradas especialmente para ella. Eso es, todo esto, por una baratija. Un momento de vacío. Luego, furia. Los rizos de rabia brotaron de su corazón y se envolvieron alrededor de su mente y su cuerpo, convirtiéndola en su esclava. Las estaciones cambiaron y los años pasaron. La gran hambruna cayó sobre el imperio. El hambre abundó, la muerte y la ira se apoderaron del pueblo de Tearmon. En este suelo fértil, las semillas de la revolución brotaron. Fue entonces cuando llegó ella. La princesa imperial, Mia Luna Tearmon, llegó con uno de sus subordinados para pedir a la casa de Redmen que desplegara su ejército privado. La petición era, por supuesto, una solicitud de ayuda militar, pero era más importante como mensaje al pueblo. Para debilitar la determinación del ejército revolucionario, debían hacer una muestra pública de solidaridad, señalando amigos y enemigos por igual que el emperador y su nobleza eran un monolito, firmemente comprometido con el imperio y entre sí. Todavía hay tiempo. Todavía podemos evitar que esto se salga completamente de control. Ellos pueden. Ella estaba segura de ello. Pero a pesar de eso, se dirigió a su padre. No creo que sea el momento de actuar. E hizo todo lo posible para convencerlo de que no interviniera, jugando todas las cartas de la teoría militar y utilizando todos los trucos de la retórica para evitar que se uniera a la lucha. Tuvo éxito y, al hacerlo, ayudó indirectamente al ejército revolucionario al permitirle crecer. Finalmente, la capital imperial cayó, y las llamas de la revolución ardieron triunfantes sobre sus cenicientas ruinas. El fuego, sin embargo, no era conocido por su contención. Se extendió, consumiendo no solo a la familia del emperador, sino a todos los nobles poderosos de todo el imperio. Pronto todo Tearmón estaba en llamas. El ejército privado de élite de los Redmen, aunque bien entrenado y fuerte, no podía defenderse solo de la marea abrasadora. Al no estar coordinados con el ejército imperial principal, ambas facciones quedaron aisladas y listas para ser atacadas por el enemigo. Resueltos a luchar hasta el final, los Redmen opusieron una feroz resistencia. Sus esfuerzos fueron valientes, pero el ímpetu del ejército revolucionario resultó finalmente imparable. A medida que su número disminuía, su padre tomó el mando personal y partió a la guerra. Pronto le siguieron sus hermanos menores, que, vistiendo placa y casco, partieron también al campo de batalla. Ninguno regresó. Mientras la vanguardia del ejército enemigo inundaba su vista, Ruby se asomó al balcón, contemplando el mar de fuego y ceniza que había sido el corazón del dominio de Redmen. Sus labios temblaban. «Es esto, lo que quería», murmuró. «¿Qué, quería?». Lunatear ya había caído. El ejército imperial ya no era capaz de montar ninguna forma de resistencia organizada, dejando a cada noble a su suerte. Así lo hicieron, bloqueando los caminos y estrechando las fronteras, utilizando los soldados que tenían únicamente para su propia defensa aislada. No se hizo ningún intento de coordinar un frente unido. Al fin y al cabo, la facción militar más eminente, los Redmen, parecía totalmente centrada en su propia supervivencia, sin haber escatimado ni un solo hombre para el resto del imperio. En ese caso, seguidamente estaba justificado que se ocuparan de sí mismos de la misma manera. Y todo podía remontarse al susurro de Ruby al oído de su padre, aconsejándole que rechazara la petición de ayuda de Mía. Esas fatídicas palabras habían servido de algo. Todo había salido exactamente como estaba previsto. La princesa Mía, que casi había ordenado la muerte de Vanos, había sido capturada por el ejército revolucionario y luego ejecutada. Todo había terminado. La venganza se había llevado a cabo. El equilibrio se restauró. Ella había ganado. La victoria era suya. ¿Y sin embargo? Esto no es lo que pensaba. Lo único que llenaba su corazón ahora eran ecos. Se sentía vacía. Espantosamente, insoportablemente vacía. Ella había aconsejado a su padre que retuviera sus tropas. Eso era todo. Nada más. Hirviendo de ira, pero sin poder contraatacar, difícilmente podía tomar represalias directamente contra la familia imperial, y mucho menos dirigir las tropas en un intento de venganza sangrienta contra la princesa, la única opción disponible para ella había sido permanecer en sus dominios y esperar. Así que esperó. Eligió no luchar. La persona por la que su corazón había jurado luchar ya había desaparecido. No había nada que ganar. No quedaba nadie a quien proteger. Ya no había razón para luchar. Hubo un estruendo. Era el sonido de la puerta principal de la mansión siendo violada. Pronto vendrían por ella. Ruby sacó su espada. Brillaba a la luz del fuego carmesí. La levantó, con la piel de su cuello reflejada en su hoja bien pulida. Desde el día en que nací, me enseñaron a luchar. Entrenado en la espada, en el mando, en la equitación. Fundido, forjado y afilado. Y al final, he de morir en la vaina. Sin siquiera una oportunidad de ser desenvainado, de luchar, de poner mi vida en juego por algo que me importa. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, irónica y desgastada. Cuando la vida no es más que una broma cruel, que queda por hacer sino reír. Y volvió a sacar su espada. No hacia afuera, sino a través. El cielo estéril, infinitamente vasto y vacío, se reflejó en sus ojos mientras se desplomaba en la sangre que se acumulaba bajo ella. El mundo se oscureció, pero su desesperación fue más oscura. En esta negrura sin sentido que todo lo consume, la vida de Ruby llegó a su fin. Dejando atrás un alma consumida por el dolor. Un alma en la que se grabó a fuego el eterno arrepentimiento de no haber podido luchar por la persona que amaba.